Dice A gozar Ahora Que se sienta Vámonos Charly Pérez Sonido de Stroyer A gozar Que para eso es Ese ritmo que traigo yo A gozar Arranca Arrenca A gozar A regodina A gozar Dice A gozar A gozar Puro destructor Si señor Llegó a mi canal Kevin Alexis Escandaloso Que para eso es Llegó a la fiesta matancera Que traigo yo Todos los chavos rucos A gozar Barrios Renegados de zapata Siempre la nueva dinastía de corazón A gozar Llegó a mi canal El Gordo A tuca Todos los chavos rucos Señores de los baños Llegó Javier Milán García La rumban de la Te dice Te digo mi hermano Escucha Orlando Luna A gozar Este ritmo que traigo yo A gozar Este parador Este ritmo que traigo yo A gozar Bola 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 Que sí Que sí Que sí Azúcar Azúcar Dice Con un tibetado Llegó a las mojarritas Todas las bandas Gabriel Hernández Y yo lo que quiero es que disfruten Que gocen Que bailen Que se sienta Que se sienta el sabor Sorcia Sodorama Quintero Dice Allá nos vemos Próximo 4 de mayo Nos vemos En el foro Sodorama Quintero 4 de mayo La nueva dinercia Para la chica De los ojitos bonitos Tony Bautista A gozar Venir a gozar A negotir A gozar Tengo ahí que se sienta Sal Con un tibetado A gozar Escucha lo que sigue Saludos para Sonidos Discomóvil Castelao Ayano En Catepe Matón Conga Escucha lo Destroyer Escucha lo Destroyer Viene el cambio Deja la paz En la zona El destructor Sonido Nueva dinastía Nueva dinastía Ahora Y ahora Vamos a gozar Dice Monte adentro Monte adentro Saludos para José Jorge González Saludos a los barrios Saludos a los barrios Saludos a los barrios Una descarga ¿Te acuerdas Nacho? Para sonido Paraón Monte adentro Allá en Phoenix, Arizona Monte adentro Omar Escalona Monte adentro Monte adentro Dice Sabada 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 El noche es amor Sabada 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 Monte adentro Monte adentro Bueno Bueno Dice Maribel González Todas mis dejadas Las rodongas Para el cachorro La voz Sonido apache Allá en Kentucky Allá en los Estados Unidos Dice Para Matías Viveros Buenas noches Saludos amigo Fernando Viveros La nueva dinastía Véngase abajo Véngase abajo Véngase abajo Escucha lo que dice Sabroso, sabroso Nada Noche es hoy Vamos vivir Vamos vivir Por N Vamos vivir Por N Vamos vivir Vamos vivir Por N Végo Quat Yeah Végo Tía Dice Allá Suena Invita a la familia Benítez Solorzano Solido Siboney En los 18 años de Belén Linares San Pedro Tutefe 15 de Mayo Francisca Lima Todos los estelares del barrio Saludos para los alceros en Cuauhtémoc Barrio Bajo Juan Nick Sanz Tony Montana Allá en el aeropuerto Toda la banda de calcitas arenas Para los tipañitos locos Oye pero que sabor Dice Club Zona Mambo Así recordamos el Salón Paraíso Solido La Conga Super Dengue Hace muchísimos años Saludos especiales para el amigo Edgar Navarro Allá en Phoenix, Arizona El Destructor Sol y yo Nueva Dinastía Nueva Dinastía Nueva Dinastía Por siempre 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 Vámonos Rebelde Sanzarroque Saludos para Sonido Gavieta Me voy con mi ritmo Esta noche sonido Gavieta Me voy con mi ritmo Iván Benancio Me voy con mi ritmo Soy patrillano Sabroso Sabroso Ritmo Sabor Vámonos Vámonos Para el Mojarra Brancis Brancis Calima Mi esposa Elisabeth Saludos para Sonido Internacional Rodríguez Allá en San Agustín y Catefec Esta noche Juan Nix Aquí se escucha buena música No como ayer Si o no Che Bogotá El chico de impacto Dice Allá Tu página favorita Cor-cor-cor-cor Con los sonidos del momento Sonido Nueva dinastía Nueva dinastía Nueva dinastía Nueva dinastía Nueva dinastía Hijo Hijo Que bonito tema Jóvenes para ustedes Hoy En el cual nos da bastante gusto Que bueno pues Toma nos estén sintonizando Continuamos Para ustedes Hoy en esta Noche Bueno pues hoy Bueno pues damas y caballeros Continuamos con ustedes Hoy en este programa Nos da bastante gusto